Entiendo que todo lo que empieza tiene que acabar Que tienes que sufrir si quieres poder amar Una vez que empiezas no puedo regresar Porque a pesar de todo tratarás de recordar Antes estaba bien pero ahora estoy tan mal Y persiguen los recuerdos y no puedo escapar Busco distracciones para poderte olvidar Pero siempre hay un vacío que nunca podré llenar Siento que te espero sin ganas de esperar Porque aunque volvieras ya no sería igual Y siento que rapeo sin ganas de rapear Pero en algún lado me tengo que presar Ante las buenas noches no podían faltar Ahora ni siquiera nos podemos hablar Quiero verte nuevo y preguntarte cómo estás Y decirte que a pesar de todo no piensas cambiar Nuestro amor es amor eterno No vive en nosotros No están los recuerdos Y dice Quizá nuestro amor sea posible en otra realidad Porque esta conexión nunca fue normal Y no creo en el destino pero me haces dudar No cambiaste el juego cuando no pensaba ni jugar Y muchas veces me cuestioné si fuiste real O eras un ángel con una misión celestial No te idealicé Tú eres la ideal Cuando no tenía voz me hiciste cantar Y entiendo No es cuestión de amor Es de tiempo Coincidieron las almas pero no era el momento Cuando hablo de ti siempre lo hago sonriendo Escucho tu voz siempre que sopla el viento Yo lo siento Si no demostré lo suficiente Te llevo conmigo y así será por siempre Independientemente que estemos ausentes La frecuencia de este amor siempre será fuerte Siempre será fuerte La frecuencia de este amor La frecuencia de este amor